Salían contentos y empataban. Y otros, con que no los golearan estaba bien en ese tiempo. Y ahora vienen con mucha moral los equipos a ganarnos y a pasar por encima. Porque no hemos demostrado en la cancha, en los partidos, que debemos ser un equipo en casa y fuera. Un equipo invencible como era en ese tiempo. Don Carlos, en esa época el técnico era medio papá de los jugadores. Y siempre se dice, don Carlos es un gran motivador. Y se dice, bueno, a unos los regaña, a otros los apapacha. Le encuentra a cada persona la motivación para que salga al campo y dé lo mejor. A Barbadillo, ¿qué había que hacer? ¿Había que regañarlo? ¿Había que apapacharlo? ¿Cómo había que tratarlo para que saliera y diera todo eso que nos dio? No, son juicios también. Los Tigres eran un equipo de hombres muy bien establecidos mentalmente. Para saber, antes de un juego, lo que he platicado. Y al medio tiempo, si no se estaban cumpliendo esas expectativas, las palabras podían ser de distinta índole. Podían ser, estamos muy bien porque habíamos planificado X cosas. O de verdad hay que apretar mucho este partido. Y el que no esté en disposición anímica para eso, aquí se queda. Así que ni muy, muy, ni tanta. O sea, fui en esos momentos un entrenador que tuvo la enorme satisfacción de dirigir hombres muy, que sabían bien en qué momento, hasta en los días martes, cuando le decían a Carlitos Kelly, ya enojaste a tu papá el lunes porque viene con la barba crecida y hoy nos va a tocar una buena. Así que era una identificación a través del tiempo, a través de circunstancias. Por eso cuando a mí me dicen que son una gran familia y que se tratan todos muy bien y que hay una gran unidad, yo siempre dudo porque los equipos potentes son los que en el vestidor pueden hablar muy seriamente empleando cualquier adjetivo de nuestro fútbol, de nuestra manera de expresar y después reflejarlo en el campo. No es que te prometo aquí y allá soy otra cosa. Eso sí es lo único y no me estoy autologiando ante la pregunta que tú me hiciste. Ellos te lo pueden corroborar, algunas veces fue para bien y otras para mal. Tenemos una llamada que la vamos a presentar después de los mensajes porque es otra sorpresa para Jerónimo Barbadillo. Regresamos a Pasión Futbolera, estamos en vivo, llámenos 3-43-55-33. Aquí va el Patrulla Barbadillo, pinta gol. El Tigre se está ganando. El equipo de los Tigres se está ganando y tiene la gran ventaja acariciando el título del equipo de los Tigres. El Tigre se está ganando y tiene la gran ventaja.